¿Qué rollo mi gente? Mi nombre es Ryan Ponsa y perdón por desaparecerme como dos semanas, una tremenda disculpa Pero unos supieron que estoy muy malo de la gripa, que no podía grabar videos, me desesperaba mucho, no podía editar En serio que, de por sí todavía ando malo, en serio todavía ando medio malo No la fingí, pero todavía ando medio malo Pero es por eso que casi no haya subido videos, porque me estabas esperando mucho por subir, para grabar, para editar y todo eso Aparte que mi computadora, no te agarra una nueva, aparte que perdí el cargador de mi cámara y todo eso, no te va a pasar mi video Bueno, me pasaron muchas cosas, pero espero y todo ahorita se está resolviendo Así es que, les quiero dejar este video porque me han estado pidiendo mucho No se ha subido porque pues estaba un poquito malo Pero, si no, espero y les gusta el video Y si no, dejen su like de todos modos Y les voy a traer segunda parte Disculpenme porque, se tenía que, yo no, o sea, yo no tengo la culpa O sea, les vamos a tener que meter temprano Así es que, es un tremendo, una tremenda disculpa, una tremenda disculpa Pero les voy a traer segunda parte, eso sí Y más dejen, voy a estar, como ya me mejoré un poquito Voy a cortar, en vez de editar los videos que ahí tengo Para estar más dependiente del canal, así es que, y no van a hablarlos tanto Así es que espero y les guste el siguiente video No olviden dejar su like, comentar y compartir Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal Y para que vayan viendo otros videos que voy a estar subiendo Y creo que van a estar muy, muy buenos Así es que, espero y les guste el canal Así es que, nos vemos en el siguiente video Bueno amigos, ahorita Diego va a estar atrás de cámaras El que nos va a estar grabando Con Alejandro, Eliel, Diego Y pues allá el Gerardo se está poniendo su pañal Y pues yo ya me lo puse por abajito Porque no vamos a andar encuerados acá también Te toca güey Va a ser pañalito, va a ser pañalito Ese también, ese cabrón también Bueno, como ustedes lo pidieron con cerveza Pues no, no lo podemos hacer con cerveza Lo estamos tomando de estos O sea ya, así para Para que nos dé más tiempo de orina Ya todos se tomaron su power o qué Y bueno amigos, entonces como Pues no, como ustedes vieron Nos estamos tomando cerveza Porque pues Youtube se ponen mucho sus mollas Entonces Tal vez en otro video salga Podemos hacer uno, pero no es con cerveza Simplemente tomando otra cosa O poniéndolos en otros recipientes Pero no sé, siento que A ver el ridículo O sea, porque no me gusta tomar mucho Pero ya dejé eso Pero vamos a ver unos retos extremos Para que no se tome de nuevo el video Así es que a todos les gusta ¿Qué haces un rato? Pasamos con el chile Sí, a la verdad El chile Aquí está Ya ve, el pinche normal Pero el chile siento que Me va a morir a la vez ¿Completo o qué? Sí, sí, no voy Y sí, sí Nacho Do Thank you O y No, sir Ay, Dios No, escut. La chapuapa Me va a morir así Toca ыш Porque Alta No ísimo Lo Lo 28 Lo I Lo A ¿Qué Lo ¿Ah Tim ahora tengo que llorar ¿qué pedo? ¿que tocó? limón en los ojos a ver ¿el licuado asqueroso o comer comida de hamster? ¿el licuado? ¿el licuado? ¿de la comida de hamster? ¿es tu? es de trigo wey nada más una bola wey y el simona simona pero completa tragarlo tanto así wey masticada wey la comida masticada debería masticarla 3 veces si te la compras o la tiras huele a pasta huele a pasta huele a pasta pásame agua wey pasa que no más tenía que ver el film wey porque no estaba grabando Diego no mami wey que pedo te ando bien chido si uy viejito te tocó uy viejito te tocó mierga que le hacemos a Diego? como te crees que le debemos de poner guato guato que le hagas a la vida o que le hagas a la comida ah sos alejito a esas vamos que es urla pareceAmerican enática hue esto va para allá wey ya está wey ¿Estás a cuenta de que? Nada tío. Ya valió mal. Sí, güey, no lo grabamos. No lo grabamos, tío. No lo grabamos, tío. ¡Fuck, chingada, madre! Hay que recupirlo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pero no se repite. Cámara a acción. Me da más cariño acá mi compa. ¡Ay, quedó este pedido! ¡Valí shit! No, bueno, pues yo me lo puse así para... Pues para, para, porque... En caso de que salíamos así para... ¿Cuántas cosas me puse? Gente, esto es al lado de Elie. Acuérdense. Juan Manuel. Los carates, pues. ¡Ja! ¡Ay, sí! El rato es de que tiene que salir... Para quitar todas las zonas normales. O sea, tiene que quitar la pantalonera el vato. Y salió así para afuera de la calle. Con los pañales puestos. Ya la... Sí, güey. Así hicimos un rato, güey. Nos fuimos hasta el semáforo, güey. Para así caminar. Y nosotros. Levantate el suéter. Levantate el suéter. Levantate el suéter. Levantate el suéter. Simón, así que se te mire. Hasta el semáforo, güey. Hasta el semáforo, güey. Nos fuimos en... En pañales, güey. Pero... No nos lo venimos a enseñar. No es así. No es así. Pero... Pero bueno... ¡Levantate el suéter! ¡Levantate el suéter! ¡Levantate el suéter! ¡Elien! ¡Levantate el suéter! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Eh, no, no! Pero vete caminando, tras... ¡Ya pasa un minuto! Se la rifó, se la rifó A ver si no se pasa de lanza Estoy bien formadito Todo bien formadito Ven, ven, ven Este es el que le va a dar Diego está sentado El que estaba sentado aquí Yo al principio estaba sentado aquí Y Diego se sentó ahí Diego estaba ahí Diego estaba levantado No pero el último Diego se sentó ahí Diego se sentó aquí Estaban todos los asientos llenos Y luego por eso me traje un asiento Y luego por eso me traje un asiento yo No, a mi me tocó aquí había algo ¿Puede lo que va a decir? ¿Dónde está güey? Por qué verga que está sentado Bueno ahí está ¿Para qué alejas tanto? ¿Para qué alejas tanto? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Desquídate, desquídate Desquídate Que se ponga a bailar en la calle Chimo, con la quince Con la pañada No se quita la pañada No se quita la pañada No se quita la pañada Muevete Muevete Vamos a traer un celular para Muevete Jándole Muevete Si te lo puse Mira, mira Y me lo puse al revés Ponte el pañado arriba No, así que se va para afuera ¿Cómo se va a matar? Si no te lo quieres cambiar Muevete 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 Ya te pusieron en el reto Ya está grabado Ahí se nota el pañado O sea, fíjate Creo que se tiene que notar No mames Entonces así no Así como lo traes Si quieres salir así Si Es como tú quieras Es como tú quieras O sea, pero El caso es de que bailes en pañales Te tienes que echar a la cara ¿Qué me bailan? Unas cumbias ¿Cuál ya? La macarena La macarena No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ya te vas a probar Que la mojita dice No, 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 no ¿Cuál es mi pañales, güey? ¿Es mi canción afuera, güey? No, pero tú va a bailar, pues La camarena, dijimos No, no, no Ah, güey Pero después de este reto Ya me fue yo Ya Ahora, gira Que baila eso, güey Que baila Pues baila eso ¿Cuál crees que te pusieron? O sea, la que tú quieras O sea, la canción que tú quieras bailar, amigo O sea, la canción que tú quieras bailar, güey la de carmen vete para el medio ahora ahora llévese la cancioncita ahora 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 que mamones mira el 10 es un reto estamos jugando pues que eso que tiene que ver ya se me amó se me amó voy a ver te la rifaste no se podía te la rifaste ahora me digo Resta es cumplido, resta es cumplido. Esta es la gente que vende de vida. Que feo. El rato como se queda muerta. The fuck. Como yo ya fui lo que perdí. Ya esta. Ya esta. Del vaco. Agua todos mis amigos. Como me dijeron que no me tenia que quitar pañal. Dándome un cobro. Se va a estar quedando en cobro. Cuidado wey. Ya se lo vio este wey. Para que las dos corretearon que era. Ahora se la habla. La vuelta y. En el transcurso hacen. Ojalá se orinen. Te vas con la pulsa. Que tu de la tomen. No me regas el agua. Por ahora. Por ahora. Para que sugiere más fácil. Todas se van a tomar el agua de. No tengo la mía verga. Ahí esta abajo. Ahí esta abajo. Fallas técnicas señores. Nos vamos a empinar cuando el. El semáforo se ponga en verde. Ya toleo. Ya le tome yo wey. Y todas. Ahora. Lle. Lle. Ese es. Es el tambo. Es el tambo wey. Es una fuga el tambo wey. Es el tambo. Es la fuga. La neta, güey, me está dando ganas de mierda. La neta, güey. Quédate, ya está pronto qué pasó. Ya no llegamos a mi casa. Bueno, güey. Yo me ando vomitando ya. Vomitando el otro, güey, a la mar. Me sale un peón. A ver, amigos. Este compa se quiso bajar a orinar, pero pues no alcanzó de orinar el biche para allá, güey. Se orindó el vato. Aquí. Pero bueno. Quería meterse al baño a su casa, pero no alcanzó. El vato dice que no se lo va a quitar pues ya hasta que todos nos orinemos, ella se tiene que meter. Gracias por apoyarnos en el reto. Y denle like, suscríbanse por el pañal miado de este vato. Bueno, amigos. Otro, otro, ya. Pero este... Ya me oriné y... Ya me oriné y... Ya tenía como dos minutos orinados. Ya tenía como dos minutos orinados. Y... Ya no más los únicos que faltan son estos dos, para decir que el pinche de tomar agua, para dar ganas orinar. Y si no, pues... Yo gano, pues, ni pego. No, no. Ya no me van bien. No, no. El pañal no lo tenemos que quitar, hasta que... No, ya no. No. No, no. No, ya no. No, ya no. todo como como sudado así ya se acaba de orinar a otro compa y me lo dejó con la despistada y hacía y allá se orinó me acaba quedando listo más Gerardo ya en las semifinales bueno la final ya no es el único que le queda ya no es el único que le queda el reto para tu muerto por dentro lo único que le queda es que se orina para para nosotros podernos quitar el pañal porque a la madre yo me siento muy incómodo no sé tú como lo sientes ya también ya no puedo con esta robada no es aquel me gusta su besito el pañalito no sé cómo anda marca patito a ver si se orina ya con el power y con el agua se orinaba no es así la dejan a el líder para que ya casi todos me han ido casi todos se tienen que estar metiendo a su casa es que gracias wey por ayudándose el día wey los retos wey que también te haces suscríbanse al canal y compartan y dejen su like no se las pasa a toda madre aquí la verdad es que se les sirve que la banda de los viejitos hola hola igual miren mi compa que no me han orinado o que mi hijo o tiene miedo de decir o que anda tan calladito no por la neta este ya nos tomamos un chingo de agua y la neta si ya tienes rato que te orinaste o que si hasta abrir las patas de 100 la madre este compañero se ha orinado no sé si sería antes de este Diego o después pero pero es ya ya fue el último en todos modos casi si alcanzó el desinodo pues si no también hay que haber dado más otra vuelta porque se orinaba pero si si funcionó sacarlo así ponerle la pinche botella de agua para que si se les se les aflojara la vejiga gracias hijo por que ganas ya sabes suscríbanse en el canal dejen su like con estos retos manch lejen mi comunidad ya sabes y adelante bien esto es la barra que estamos todos para llegar esperate gracias bueno gracias por ayudarnos en el video bueno gracias y suscríbanse y que no lo vayan porque Bueno amigos, yo hasta aquí termino mi video Hoy está llegando yo a mi casa No me lo va a quitar Así que pues como les reto Disculpe por tardarme tanto Pero no conseguía la gente la verdad No sabía de cómo hacerlo Y entonces espero les haya gustado La manera en que lo hicimos De que nos pusiéramos a jugar esos retos Que estamos también Para entretenerlos mientras nos orinábamos Porque dijimos No nos vamos a estar yo quizás Hasta que nos orinamos Pero fue tocando uno por uno Y bueno, no sé que Nos orinaron La verdad es que nosotros sí se orinaron Antes si no hayan dicho Pero cumplimos Reto cumplido Y también nosotros nosotros nos cumplimos Así que espero y dejen su like Y pues a nosotros somos los pañales Y pues no lo quise No sé si les gustaría la segunda parte Pero bueno pues este no No es verdad Yo no sé Como es que YouTube se está poniendo Está poniendo muchas normas Entonces Nos quiero traer algo apropiado Para la audiencia No vamos a poner nada A salir como en Boxer O tal vez en Shore Pero si quieren que salgamos en Shore O algo así Dejen su like O déjenme en los comentarios Si les gustaría eso Y nosotros vamos a Lo vamos a tratar de hacer Así que Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!